El ajetreo se multiplica por estos días en áreas de la empresa agropecuaria Roberto Estevez Ruz del municipio de Gran Mense de Cautocristo. Sus trabajadores conocen muy bien la importancia de acopiar los pastos y forrajes disponibles para garantizar la alimentación animal en el periodo seco, que comenzó este 1 de noviembre y se extenderá hasta junio próximo. El acopio que hoy se realiza ha sido posible debido a estrategias implementadas por la Roberto Estevez Ruz, encaminadas a dedicar más áreas a la siembra de pastos y forrajes para garantizar alimento animal en la etapa de menos precipitaciones. Nosotros estamos preparándonos con áreas que hemos levantado, pero además hemos creado un área de 895 hectáreas solamente para producir alimento y de una forma lo conservamos y lo almacenamos en 5 almacenes que tenemos distribuidos en las diferentes bases productivas de la empresa. Tenemos en este momento almacenados más de 935 pacas y tenemos en el campo para producir más de 10.000 pacas para ir enfrentando y a estas áreas les vamos dando otro segundo corte en los meses de febrero para nosotros poder seguir produciendo más alimentos. El colectivo de esta empresa agropecuaria sabe de la importancia de prevenir para evitar las afectaciones por la sequía, una lección que aprendieron en años anteriores y que ya se traduce en resultados. Con respecto a años anteriores hemos disminuido 886 muertes por desnutrición animal y en esto tiene que ver mucho la producción de heno porque estos son alimentos que no contábamos antes, esto se hacía manual, hoy en día hay una producción que nos permite conservar la masa ganadera que tenemos. Los esfuerzos que se hacen por estos días en la Roberto Estevez Ruz para garantizar las reservas de alimento para la ganadería y con ello la adecuada atención a los rebaños tributan al empeño cubano de lograr mayores producciones de leyes y carne para beneficio de la población y la economía nacional. En Granma, Darila Arias Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.